Hola. Hola. Bienvenidos a Letra Inquieta. Estamos acá en familia nuevamente proponiéndoles una lectura de un libro infantil para que compartan en casa, en familia. Esta lectura entonces la hacemos con Isa, con Oscar, yo que soy Daisy, acompañándolos entonces en esta cuarentena. Estamos apoyando... A veces con Valeria. A veces tenemos unos invitados especiales. Hoy teníamos una invitada, pero se nos perdió. No sabemos qué se hizo y la hemos buscado y teníamos que empezar y se perdió. ¿Cierto, Isabela? Así que vamos a iniciar de una vez con este libro que empieza una nueva serie de videos que vamos a hacer. Estos son libros geniales. Yo no les puedo poner otro apellido a todos los libros que vamos a leer esta semana. Estos siete días estamos haciendo casi que series de siete libros. Y este libro es un libro genial, de una escritora genial. Y se llama Olivia y las princesas. Este personaje también sale animado. Tiene una caricatura. Lo pueden buscar. Y esta es Olivia y las princesas. ¿Y a Olivia no les gustan las princesas? ¿Será? Vamos a ver. Alza la mano en casa a quien les les gustan las princesas. ¡Miren! ¡Hola! Estábamos buscando, querida. Por eso era que no te encontrábamos. ¿Será que quieres ser princesa? Olivia y las princesas. ¿Por qué tienes miedo? Olivia está deprimida. Mira. Creo que tengo una crisis de identidad, les dijo a sus papás. No sé qué quiero ser. Pues tú siempre serás mi princesita, responde su papá. Eso es justo el problema. Todas las niñas quieren ser princesas. Reponfuña Olivia. Quizá tú quieras ser princesa. Samantha, Celeste, Sofía, Valentina, Valeria, Samar. ¿Será que quieres ser princesa? ¿Tú quieres ser qué? Reina. En el cumpleaños de Pipa, todo el mundo traía falditas brillosas, coronas y varitas mágicas, hasta los niños. En cambio, yo llevaba blusa de rayas, pantalones de torero, zapatillas negras, mi collar de perlas, lentes oscuros, un par, un gran sombrero y, por supuesto, mi bolsita roja. ¿Y por qué siempre princesas rosas? ¿Por qué no una princesa india, tailandesa, africana o china? Hay otras alternativas. Olivia tiene razón, ¿cierto? Todos querían ser la princesa en el festival de la danza de la escuela, hasta los niños. Pero Olivia, le recuerda a su mamá, el año pasado tú también querías ser la princesa. Princesa, sí, pero ahora ya soy grande. Ahora busco un estilo más original, más moderno. Olivia, a bañarse, ordena a su madre. Ay, mami. ¿Y de qué se disfrazaron las niñas en Halloween? Pregunta Olivia. Olivia, ¿de princesas? Sí, de princesas. Yo me disfracé de jabalí y funcionó perfecto. Ay, no podía faltar la protagonista de este cuento, miren. Es que aquí tenemos nuestra propia Olivia. Hola, querida. Mira, te estamos leyendo. Señorita, coja acá. Ahora que todas quieren ser princesas, ser princesas es lo más aburrido del mundo, exclama Olivia. Porque todas quieren ser iguales, mami. Antes de dormir, la mamá de Olivia le cuenta la historia de una doncella muy bonita a la que una bruja malvada encerró en la torre. ¡Socorro! Hasta que vino un príncipe a rescatarla y la hizo su... No, 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 su princesa no, grita Olivia. ¡Basta! Dice su mamá, un poco cansada de la discusión. Entonces te contaré el cuento de la niña de las cerillas. Había una vez una niña que vendía cerillos descalza en la nieve. Los cerillos la protegían del frío, pero se apagaban demasiado rápido. ¡Ay, mami, es tan triste! Dijo Olivia penada. Quizás no quiera ser una princesa, pero tampoco me gustaría helarme sobre la nieve. Yo lo que quiero es verte dormida en cinco minutos, le exige la mamá de Olivia. Permiso, doña Pauli. Pero primero léeme el cuento de Caperucita Roja, ruega Olivia. No, Olivia, ya duérmete. Solo la parte en la que se comen a todos. ¡Ándale, mami, por favor! No, cariño. Te apagó la luz. Una vez a oscuras, Olivia trata de dormirse, pero la cabeza le da vueltas y vueltas. Tal vez podría ser enfermera y cuidar a viejitos y enfermos. Podría usar a mis hermanos para hacerles vendajes y aplicar otros tratamientos. ¡Mmm, peligro! O podría adoptar niños de todo el mundo. También podría ser reportera y mostrarle al mundo las trampas de los poderosos. ¡Mmm! De pronto a Olivia se le ocurre una gran idea. ¡Ya sé! Grita emocionada. ¡Ay! ¡Quiero ser reina! Y yo quiero ser una princesa. Y colorín colorado, este cuento... Se ha acabado. Se ha acabado. Y la Poli quiere ser una princesa. Y miren, Olivia, que está furiosa. La Olivia de nosotros también es así, ¿cierto, Isabel? Con las patitas a rayas. Y vamos entonces a aprovechar este cuento para hablar de otras princesas. No siempre las princesas rosadas, sino otras princesas de otras culturas. Y aprovechan también y le cuentan a los papás, a las mamás, a los adultos que los acompañan... Que quieren ser cuando sean grandes. Y yo tengo otros más de Olivia. Ah, Olivia tiene muchos cuentos. Todos los cuentos de Olivia son geniales. Y segurito vamos a estar leyendo otros de Olivia, ¿cierto? ¡Chao! ¡Despírate!